Son áreas vulnerables a los incendios. Evitar la quema indiscriminada y sus consecuencias para la flora y la fauna es el objetivo por el que elaboran en Guanayagua, pues la zona de montaña constituye un ecosistema frágil que durante la etapa de intensa sequía registra una cantidad considerable de incendios. Cumplir las estrategias en cada lugar puede ser la clave del éxito. A través de los puestos de mando de las empresas que le controlamos los planes de protección contra incendios forestales y por ahí evaluamos el desempeño de cada una de las empresas. Además de tener activada la brigada profesional del Cuerpo de Guardabosques y tener contratadas en el entorno 27 fuerzas auxiliares que se contratan para reforzar el sistema de aviso propio del Cuerpo de Guardabosques. Tres grupos en toda la municipalidad conforman la red de guardabosques, una fuerza indispensable para contrarrestar las indisciplinas. El incendio está desatado, lo que se hace es ver las dimensiones que tiene y avisar a la brigada que nosotros tenemos en el circuito para sofocar el incendio, la brigada especializada. Concientizar a la población sobre este flagelo por lo peligroso y costoso que resulta es el llamado, pues el arma más poderosa que dispone la sociedad ante los incendios es la prevención y percepción de riesgo del pueblo. Guillermo Martínez López, Notizur.